Lágrimas de la presidenta surcoreana mientras reconoce los fallos en el rescate del ferry en el que se ahogaron más de 300 pasajeros. Park Geoin reconoce que el barco estaba sobrecargado, como era habitual por la connivencia entre la naviera y las autoridades marítimas. Nuestra guardia costera se ha sobredimensionado, pero sin llegar a tener suficiente presupuesto ni personal para salvamento marítimo. También ha habido una carencia de formación de personal para salvamento. Creo que no seremos capaces de prevenir más accidentes a gran escala como este si no cambiamos las cosas. El Segur se hundió el 16 de abril y provocó más de 300 muertos. Las disculpas presidenciales por la mala gestión del naufragio del ferry se produjeron hoy tras las manifestaciones multitudinarias contra el gobierno del sábado pasado. La guardia costera será desmantelada. La presión popular hizo que la jefa del Estado haya reconocido que el suceso fue una mezcla de las irregularidades y la corrupción tan arraigadas en la sociedad de Corea del Sur.